...al Sporting Kansas City, a Mazatlán y a Guadalajara, además metiéndole 6 goles a Kansas City, 3 a Mazatlán, 3 a las Chivas, un muy buen rédito para el equipo, se va a tener o que va a desencadenar la acción del contacto, le hizo lo correcto marcando la amarilla, o sea ya no hay necesidad de que la auxiliar reclame mucho más. Bueno, está impactado por la forma en que tiene el ojo el joven Omar Campos, pero yo lo expliqué, es una forma de utilizar el brazo como una herramienta, no como un arma, porque simplemente el bar me dijo ven, revísala, dio un paso y entonces lo tuvo que rectificar y volver a señalar, así es que bueno, pues el bar hoy le ha enmendado la plana al árbitro. ...hacia atrás el balón, lo tiene Fernando Gorriarán, el uruguayo abriendo. Para este chico que como ha causado cierta sensación Omar Campos, se le planta a Tobane y ya no pudo más, vuelve a caer pero le marcaron. La doble contención con Carioca, es importante que no pierda esa presencia de área. Por lo pronto, aquí la tiene Campos, puede centrar, le metió velocidad, le metió vértigo, la tiene justamente Otero que dispara, balón al poste, que le meta la lotería y donde quiera porque la está encontrando. Aunque aquí lo que encuentran son goles, por lo pronto Omar Campos otra vez virtuoso, en el centro, la saca por abajo y lo hace Diego Reyes. ...cejo, viene tocando, armando su jugada, esperando el momento, vamos a ver si Campos en cara, mete, centro peligroso, la pelota está ahí en el área y tiene que venir Rivero para... ...extraoficial, se establece que por motivos personales, Paul Fernández... ...esa ausencia en este partido. Con lo que eso quiera decir, motivos personales... ...porque puede ser muy amplio esa extensión, o también un poquito más adelantado, más como un volante ofensivo, tiene características sensacionales, ha sido campeón en Sub-17 y campeón también en Sub-20 en el conjunto lagunero. Y aquí esto apareció en el mercado de transferencias como posibilidad para el Real Madrid, tenía posibilidades extraordinarias, debutó con 19 años en selección mayor de Brasil. Acá viene Santos. Muy bien, aquí viene el Santos, Ibargüen en el centro, rechaza la defensa, busca el balón todavía dentro del área, el Santos penal, dice el árbitro Jorge. Me pareció muy clara la infracción sobre Ibargüen, tal vez no al final, pero sí en el inicio intentaba seguir, pero se vio condicionado por ese jalón que originalmente le generaron. Ahí cayó un jugador de Cruz Azul, pero no hay falta, dice el árbitro, vámonos adelante. Otro segundo palo, todavía la pelota cruza, Alan Neville, viene a la marca, ahí está Campos, hace el regate y va a meter el centro de nuevo a segundo palo, y seguirá ahí la duda, pudo haber dejado seguir el silbante esa jugada y no pasaba absolutamente nada. No, no, vuelvo a repetir, son esas jugadas que pasan. Para trabajar en sector defensivo, Campos de nuevo por la izquierda, allá está el jovencito, mete el centro, remate y gol. ¡Gol! Necaxa a Campos no lo vieron jugar el torneo pasado a este muchacho. Se ve que no lo, no, 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 no lo tenían detectado, no lo han podido frenar, ha hecho lo que ha querido por el carril de la izquierda. Necaxa no. Campeón con... Tecos, por cierto, ahora que los tecos cumplieron 50 años de vida, felicidades. Al autónoma centro, el remate, que es por parte de Otero, otra vez Campos. Aguirre coqueteando con la raya, frente a Orrantia, el toque atrás, el centro a zona de nadie, pero por aquello del azar, chirre contra malditas dudas, no quiere nada, de que Honduras tiene muchas bajas, incluyendo a su técnico, bueno, su capitán también. Figueroa. No, y que no pudo ir el Chocolozano. ...con Ismael Govea, Roger que intenta incomodar, Govea apoyándose en corto, Campos con la individual, Campos sigue con la pelota, que acabó teniendo una buena temporada justamente en la punta a punta, y Roger, lo vemos, cómo se tira atrás, cómo se conecta con los volantes, es otro tipo de centro delantero al que creo que están buscando. Sí, ya lo tienen, de hecho, Nicolás... ...viene tocar para Leo Suárez, y esta puede ser Suárez, le va a pegar... ...viene enganchada hacia la derecha, sigue Suárez, va a buscar la zurda, continúa Suárez, le mete en el cuerpo, jamás hay infracción, bien por el árbitro, le mete en el cuerpo a Leo Suárez. ...en el fútbol, acá viene otra vez Karel Campos, ha tenido mucha participación, mete buen centro. ...casi antes de que llegara... ...su trabajo, lanzando música de viento cada vez que la toca el equipo Santista, aparece este jovencito, Omar Campos, hay que seguirlo, tiene un tremendo toque, y tiene atrevimiento, vean cómo salió como jefe, limpiando el camino, tocando... ...vino el relevo, trabajando bien Escobar, en el 2-1 defensivo, y... ...de entorno de salida que hacía ahí Orbelín, recupera bien Campos, el jovencito, juega ahí con mucha seguridad, convicción para Alan. Parece que tuviera ya 15 años jugando en la liga. Sí, sin duda, ¿no? Ha deslumbrado por esa banda izquierda, se dejó. Ahí lo tiene, Sira, perdón que te interrumpa, pero mira cómo llega, mete de agorado el matón. ...muy atento el delantero. ...me han armado bicicleta, anda bicicleta sensacional. La gente silbando, la gente jugando su rol, su papel, el túnel se produce, el trazo para Sandy Muñoz, bueno el anticipo por parte de Aguilar. ...esa presión alta que va a hacer el equipo de Santos. Sí, por eso me parece que ahora Cruz Azul evita precisamente salir tocando el balón, prefiere venir con un despeje largo para evitar precisamente esta presión de la que ya tanto hemos hablado. Este jovencito, Omar Campos. ¡Qué buena sacada ahí en el piso! Alcance a estirar la pierna. Y le saca el balón. Iba cabecita. ¡Directo a la portería, Yayo! Sí, parecía que con el recorte ya lo iba de... Otra vez viene Mateos Doria. Y insisto, nuevamente Cruz Azul recomponiendo. Ya no los agarran adelantados. Vean a Nacho Rivero, cómo regresa para marcar. Y allá tratando de llegar y robar la pelota Escobar. Que sale su aparición en Cruz Azul. Arranca Rivero, llegó al costado como viene en servicio. ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina para la máquina! Espacios. Mateos Doria. Y aquí, esto es algo de lo bueno que puede hacer Santos. La desbordada por el costado. El servicio de Omar Campos. El que tenía un pie adentro en el saque de manos. No es revisable del VAR, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Mira! No es revisable del VAR. Bien, Otero. Tiene espacio. Atención, parece una buena... ¡Oh, adelantó! Bueno, pues vamos a ver, porque todavía tiene tiempo aquí el... ...el equipo de la comarca para ir a buscar el gol del empate. Esto no se acaba hasta que se acaba, como decía el gran Jogiver. El gol, y fue el autogol de Santa María. Entonces, por ese lado el Arcamón está un tanto inquieto. Sí, está complicada la cosa. De todas formas, trataba de arrancar el conjunto de Santos. Hay infracción contra Campos. Que pulirlo, vas. Pulirlo, un poquito, porque es un gran arquero. Eso me gusta de inmortal. Con los jóvenes eso cuaña, tranquilo. Docente. Que no se nos da grande. Yo, lo primero que haría es... Saca Escoto. Centro de la cancha Fernández. Ahora Álvarez. Corral con otra barrida afuera. Desproporcionado. Pues es eso. Hay seis o siete jugadores de espalda. Portaría, ¿no? Entonces, es sumamente complicado para la gente del pueblo. La pelea contra el mundo Ferrareis. Su paisano Doria cubre correctamente. Aquí está Ferrareis. Aguantando la bola. Dejándola concorrar. Le quiso entrar sobre la marcha. Era bien complejo. Muy bien Campos. Por para adelante. Bien Campos, como si... ¡Atapa, Sevedo! Notable sobresaliente el guardameta de Santos. Metió todo el cuerpo para tapar una jugada prácticamente en frente del rostro. Y ahora viene con el contrahuelpe el conjunto de Santos. Corta, sin infracción, Puebla. El cantante dice, señoras y señores... La busca Reyes hacia el frente. Allá va Escoto con el centro. Vamos a ver si llega. No puede llegar Escoto. Llegó primero Campos para poner la pelota afuera. Será de manos para... ...o de querer pasar la pelota por encima de la línea de como defiende Santos. Tendría que reacomodarse muy bien en el medio campo para que con dos delanteros que tiene en la cancha pueda ofender más. Con la que llegas para convertir es fundamental porque ya vas perdiendo por dos. Se mete la pierna con todo Valdez y segura ahí metiendo bien el balón. Luego también Salas. La pelota la llevaba Campos hacia el frente. Se tira. El árbitro dice que no hay falta. Ormeño la baja con la... Aquí está el centro de Gorri. Se quejaba ahí Salas de Dori. El árbitro no dijo nada. Campos le pega por encima del arco. Campos intentó aún así el partido pasado. Lateral. Omar Campos tocando para Charlie. Pero se recupera perfectamente. Ese era extremo. También hay cosas que hay que aplaudirle a Almada. Decía todo el cachorro y de Rodrigo. Son dos jugadores... ...protagonistas de este plantel ya desde hace un rato. Mesa. Charlie. Lo que voy es que dentro de lo que ha utilizado... Ojo con Nico que ya se suma. Aquí viene el servicio. Muy bien Valdez. Pedían una falta. Dice el árbitro juegue. Vamos a ver el contragolpe. Y la pide presión. Gorriarán para Campos. Está ahí muy bien Guerreros. Cruza la media cancha. Ya la pedía Aguirre. Agradable, intenso. Este primer lapso. Y están ganando los rayados. Mira qué rapidez al frente. Tocan. Pero bien controlado está por... Lo retrataron como decimos en el parque, ¿no? Pero está perfectamente. Es un gran jugador. Qué bien. Dándose la vuelta. Se quejaban de una falta. El árbitro dice que para nada. El chileno Valdez. Campos. Sigue Omar. Saca el centro. Se les escurrió a todos, Rafa. Aquí viene Valdez. Ahora... Omar Campos. Juega mejor. Es el mejor momento del Santos en el partido. Omar Campos saca el centro. Otra vez. Le salvaron. Grande, ¿eh? Lo que hacen. Balón para Dorra Pabón. Peleando con Campos. Balón largo para Dorra Pabón. Lo puede ganar, pero muy bien. Campos anda muy bien, Toño. Y arriesgó, ¿eh? Pero tomó una decisión y lo hizo muy bien. Qué bien la recuperó Dorra Pabón. Santos suele empezar los juegos y después ya Monterrey se acomodó, hizo el gol y ahora está defendiendo. Cierto. Campos le pega. Palo. El palo. Qué pelota le metió Cervantes, ¿eh? Porque no era fácil. Hay muchas piernas del equipo de Monterrey ahí por el centro y sin embargo logró conectar. Aquí puede ser el mudo. La baja. Que va a entrar. Rogelio Funes Mori con la pelota para Charly. Acá vienen los rayados por el empate. Miguel Ayunquería, pero Omar Campos llegó primero. Atento y a tiempo la marca. Alcanzarbero Acevedo. Y tiene que empezar por crecer. No era ahí, pero al mismo tiempo ya no cometer un solo hierro defensivo. Perota la tiene Diego. Guarda con Vera. Ahora va para Fernando. Madrigal levanta la mirada. Tiene por el lado a Valencia. Antes al cuate Sepúlveda, pero Campos se anticipa bien. La tiene Alcalá en el fondo. La condición es algo... Sí, parecía que los primeros 20 minutos estaba tranquilo el equipo de Querétaro, pero después de la primera notación parece que ha estado cómodo. El equipo de Marcelino Bernal. Bueno. Nada más. Un abrazo. Bernal. Nada más. Ahí va Campos. El centro para Valdez que se la acomoda con el pecho. Tiene el cuarto. Alcalá le acaba de robar. Pero te la tiene Valdez. No ha alcanzado a controlar el chileno. Pero hoy en día, partner, alegre este equipo. Y cómo ver el talento que de a poco lo van sacando. Hay que agradecerlo. No, no. Y hablamos de su intensidad. Así que esa misión era, tenía meterlo a ese ritmo. Y poco a poco parece que lo va logrando. Ahora, fíjate. Uno analiza cómo puede jugar este equipo. Yo no veo a un equipo como Santos con esta flexión. Charal manda el centro al área. El remate no llega. Llega cruce defensivo. Correcto. Todavía llega Omar Campos para buscar otra acción ofensiva. Así que Campos le pega directo. La pelota. Aquí viene el centro cruce defensivo de Segovia. Todavía la tiene. Campos. La prendió. En el camino parecía. O por lo que poner al jugador que te va a hacer que tu fútbol sea evolucionable o evolutivo. Campos. Tal vez de local juegue con. Sigue. Sigue Campos. A línea final Campos. Mandó el centro. El mudo. Patea. Pero sale muy bien Segovia para mandar la pelota. El recién ingresado. Osejo. Levanta el centro. El mudo no llega. Pelota que todavía busca a Campos. El tiro. La pelota. Era muy cerca el remate. Mucho mejor el trabajo del Puebla del que pocos esperaban esto. Y cuidado con el Puebla en la liguilla. Insisto. La pelota la tiene Doria. La ganó muy bien Campos. Ya estamos en el 90. Viene Doria hacia el frente. Se da la vuelta. Atención. Porque puede venir a toda velocidad. Vamos a ver si aquí puede hacer daño. Kevin Álvarez le roban el dulce. Hombre. De una manera tremenda. Y a esta campaña, Joaquín, junto con Quiroga. Así es, Toño. Te saludo con muchísimo gusto. Entra a Catalán. Creo que sale Álvarez. Me parece. Sí es Figueroa, ¿eh? Sí. Y creo que Álvarez fue el que cambió de posición. Tienes razón, Toño. Creo que Catalán está por el sector derecho. Creo que Kevin Álvarez es el que está por el sector izquierdo. Y el que adelantó.